¡Suscríbete al canal! Los bancos se han cargado el país y se han ido de rositas. Quiero robar ese banco. ¡Vamos a recuperar nuestro dinero! ¡Sí! Es hora de hacer un ensayo general. Es la primera vez que alguien se lleva un lobo de cerdo. No sé dónde vamos a ir a parar. Mira lo que le ha hecho a Cindy. Parece una narcomula. Me recuerda a cuando fuimos a Reno. Comimos como reyes. Éramos reyes. Todavía lo somos. Señoras y señores. ¿Sois maderos? Maderos no. Maduros.